Espero que estén bien, aquí Linox Camarí, deseándoles a todos mis seguidores en su día especial que es de madres, desearles un día bello y hermoso. Lamentablemente a las personas que no tienen a sus mamás, estamos orando por que sigan descansando en paz en su mejor día. Espero que estén bien, los quiero mucho, saben que esto es un día especial, yo perdí a mi abuela, a mi abuelo, así que para el día de madres y padres no tengo a mis abuelos por parte de madres, tengo solamente a mi abuela por parte de padres, que pronto la voy a llamar para desearle felicidades y mi gente, esto es bien fuerte, es un poquito doloroso, pero les deseo de todo corazón que celebren el día como si fuera que ya estuviera con ustedes, celebrenlo. Recuerden que tenemos que seguir celebrando aunque nuestros seres queridos no estén, esto siempre yo lo digo. Es como que vamos a celebrar como si ella estuviera. Para todas las mujeres del día de las madres, vamos a celebrar como si estuvieran presentes en nuestros corazones, están presentes ahí. Y el día de los padres también, porque cuando nos toquen a nosotros, nuestros padres irse, seguiremos celebrando como si nada. Los quiero mucho mi gente. Bendiciones, un abrazo, Linoa Shkamari.